Rubi reaparece, y vuelve a generar polémica. Rubi Ibarra, hoy participa junto a su madre y su padre en una campaña de la Hot Sale de Amazon. Los Ibarra, recrearon la invitación que los hizo famosos e incluso usaron los mismos atuendos para hacer el comercial que ahora circula entre los anuncios de YouTube. La campaña además de Rubi, y su familia, solicitó a estrellas de las redes sociales, para que juntos convocaran gente. Después de esto, Rubi compartió el siguiente mensaje. No menosprecies, ni subestimes a nadie en la vida. Uno puede ser muy poderoso, pero el tiempo siempre será más poderoso que uno. Con un árbol se pueden hacer millones de fósforos, pero un solo fósforo, puede quemar millones de árboles. Buenas tardes, saludos. Si quieres ver el video te lo dejo en la información. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!